Esto en ningún lugar del mundo se hace, en el tiempo que se construyó, ni en el costo que se construyó, en ningún lugar. Pero, ¿saben cuál era el razonamiento? De que era más negocio vender petróleo crudo que procesarlo en México. O sea, vender naranja y comprar jugo de naranja, porque se vendía el crudo y comprábamos gasolina. ¿Qué nos significó esto? Llegamos a tener 44 mil obreros trabajando, 44 mil, cuatro años, un poco más, cinco. Imagínense cuántos empleos para México, lo que significa reactivar la economía regional.